¿Presione el botón, el 1, vuelvan hacia abajo? Sí. Ya, acá. No lo toma. No lo toma. Ya lo van a abrir, tranquila. No, están ahí. Ahí está. Ahí está. Hola. Ay, Dios mío, no lo pago. Hola, ¿cómo está la cosita? ¿Cómo está? Hola, 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 ¿cómo está? Un gusto de verte, Paco. Con los nervios de punta ahí. Adelante, oye, muchas gracias. Hola, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Sí, mucho gusto. Sí, pues, la primera. Muy bien. Mucho gusto. Viejo, andino. Bueno, aquí pasan cosas extraordinarias. Yo creo, esta es la hora de los misterios de la Cudahuel, donde hablamos de cosas paranormales, qué sé yo. Tenemos un invitado, del cual yo estoy muy orgulloso, porque él no da radios, y es obvio y natural entenderlo así, y accedió a venir, y resulta que se lavó el ascensor. Primero, los tacos de la ciudad. Entonces, ¿es la ley de Melfio? ¿Qué es? El señor Marco Antonio Solito, en nosotros. Buenos días, buenos días, buenas tardes. Buenas tardes ya, ¿verdad? Muy contento, Pablito, muchas gracias. Qué curioso, ¿no? Que veníamos, pues que el ascensor es pequeño, y veníamos ahí como cinco o seis. Y venía un gordito ahí. Pero suceden cosas acá. Oye, pasan cosas. Pasan cosas, güey. Pasan cosas misteriosas. La energía ahí atrapada, ¿no? No hay explicación. No hay explicación. Oye, pero qué rico poder tenerte acá en los estudios, que era el sueño ideal. Yo sé que tú no vas a radios hace muchos años. Gracias. Y qué bueno que te encuentres con el pueblo. Gracias. Con el público ahí, con la masa. No, además me nació, yo te voy a decir que me nació la idea antes de que habláramos, inclusive dije, cuando vaya a Chile quiero saludar a Pablo. ¿Sabes por qué? Porque es también una reciprocidad. Tú fuiste en México, estuviste allá en la presentación de disco Una noche de luna. Fue muy, muy grata la experiencia. DVD, CD. Y bueno, hiciste un esfuerzo grande. Yo sé que viajar a México, ya sabes que es un viaje muy largo. Pues son 8000 kilómetros. Lo fui contando así paso a paso. Entonces dije, cuando vaya para allá, entre mí pensé, yo tengo que visitar a Pablo. Muchas gracias. Y se dio que te llame por teléfono y gracias por la invitación. Así que estamos muy contentos, ¿no? Con estar aquí en esta bella tierra, en este país que estábamos comentando acá con mi manager. Es un país que siempre vemos, o no sé, la ciudad de Santiago. Siempre creciendo, siempre progresando. No me da mucho gusto eso, ¿no?